Hola a todos. En este vídeo vamos a hablar sobre las 6 increíbles propiedades y beneficios de las mandarinas para nuestra salud. Las mandarinas son una fruta deliciosa y fácil de pelar, que se pueden encontrar en muchos supermercados y mercados. Pero, ¿sabías que las mandarinas también tienen muchos beneficios para nuestra salud? Sigue viendo para descubrir las principales propiedades de las mandarinas. Número 1. Ricas en vitamina C. La primera propiedad y beneficio de las mandarinas es que son ricas en vitamina C. La vitamina C es un antioxidante que ayuda a proteger nuestro cuerpo contra los radicales libres y ayuda a nuestro sistema inmunológico a combatir las infecciones. Una sola mandarina contiene aproximadamente el 40% de la cantidad diaria recomendada de vitamina C, lo que las convierte en una excelente fuente de esta vitamina esencial. Número 2. Ayuda a prevenir enfermedades. La segunda propiedad y beneficio de las mandarinas es que contienen compuestos que ayudan a prevenir enfermedades. Estos compuestos incluyen flávenoides y querátenoides, que pueden ayudar a reducir el riesgo de enfermedades crónicas como enfermedades cardíacas, diabetes y algunos tipos de cáncer. Número 3. Mejora la digestión. La tercera propiedad y beneficio de las mandarinas es que son una excelente fuente de fibra. La fibra es importante para nuestra salud digestiva porque ayuda a mantener nuestros intestinos en buen estado y regular nuestros movimientos intestinales. Al comer mandarinas, estamos asegurando que nuestro cuerpo reciba la cantidad de fibra que necesita para funcionar de manera óptima. Número 4. Aumenta la energía. La cuarta propiedad y beneficio de las mandarinas es que contienen carbohidratos que nos dan energía. Estos carbohidratos se descomponen en nuestro cuerpo y se convierten en glucosa, que es la fuente de energía que nuestro cuerpo utiliza para realizar todas sus funciones. Número 5. Buenas para la piel. La quinta propiedad y beneficio de las mandarinas es que contienen nutrientes que son buenos para nuestra piel. Estos nutrientes incluyen vitamina C, que ayuda a mantener la piel firme y saludable, y vitamina A, que ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro de la piel. Número 6. Ayuda a controlar el peso. La sexta propiedad y beneficio de las mandarinas es que son una fruta baja en calorías y alta en fibra, lo que las convierte en una excelente opción para las personas que quieren controlar su peso. Además, comer mandarinas puede ayudarnos a sentirnos llenos por más tiempo, lo que puede reducir nuestra ingesta de calorías a lo largo del día. En resumen, las mandarinas son una fruta increíblemente nutritiva y saludable que tiene muchos beneficios para nuestra salud, desde su alto contenido de vitamina C hasta su capacidad para mejorar la digestión y ayudarnos a controlar el peso. Las mandarinas son una excelente adición a cualquier dieta saludable. Así que la próxima vez que vayas de compras, asegúrate de incluir algunas. Gracias por ver el video.